Mira lo que te tengo, tripleta fuerte para este 21 de febrero, anotando rapidito. Mi queridos seguidores, muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal de los números fuertes, tu canal de los números verdaderos, tu canal de los números rompe banca. Y rápidamente, señoras y señores, buscando todos el lápiz y papel en que anotar cómo quedaron organizados estos números para el martes 21 de febrero, Alexander Cardini Numerología, como siempre entregándoles a todos ustedes una probadita del conocimiento de los números que tienen la mayor posibilidad a salir, los números que ponen a temblar a la banca. Señoras y señores, antes de empezar este video, quiero dar las gracias y felicitar de todo corazón a todos los miembros de mi canal de YouTube. Son bastante los miembros de mi canal de YouTube que ahí están y que reciben contenido exclusivo para miembros en donde estoy presentando menos números que lo que presento aquí gratis para todos, los mejores, los más fuertes, las mejores posibilidades a venir y un contenido exclusivo para que durante todo un mes reciban esa información. Muchas felicidades a los miembros de mi canal que empezaron la semana de manera fantástica y cerraron la semana que pasó también de manera fantástica. Por eso le digo, señores, eso que usted invierte en la membresía con un solo número en mayor, lo recupera y te queda todo un mes para seguir avanzando, seguir multiplicando. Ahí hay dos niveles de membresía. La VIP 1 recibe de luna a viernes durante todo un mes y la VIP Plus recibe los siete días de la semana durante todo un mes. Así que a aprovechar, señores, antes de que malgasten lo poco, lo mucho que se sacaron con todos estos números que hemos venido aquí presentando. Rápidamente, sin más preámbulo ni más tiempo que perder, anotando rapidito. Tenemos aquí número 55, número 77. Así van quedando organizados los números de Alexander Cardini para el martes 21 de febrero. Señores, recuerden, viene por ahí la Semana Santa. Aspiramos a que se coma mucha habichuela con dulce. Eso ya es un clásico. Aquí conmigo, los números de la habichuela con dulce. Ya una vez más, vuelvo y le digo a ustedes, hagan sus diligencias temprano. Que no se quede nadie fuera de las grandes ligas, de las grandes ligas, agenda privada. Mírala ahí, grandes ligas, agenda privada, una sola lotería directa, una sola lotería mencionada. Las grandes ligas, la agenda, donde están los códigos, los secretos, con los que usted ha podido ver todos esos números en mayor, lo único que hay un detalle. Obviamente, como estos son los que tocan gratis, nadie sabe dónde vienen, a qué hora, el día o el momento. Pero ya aquí sí, aquí sí, aquí sí. Se especifican los días, se te dice dónde, cuándo y todo para que puedas hacer un buen cálculo matemático bien y las cosas te queden bien. Así que hagan sus diligencias temprano. Grandes ligas, grupo VIP o lista VIP, como tú le quieras llamar, lotería directa, lotería mencionada, dos números, nada más, o cuándo mucho, tres nada más. Vamos a los que vinimos, que a mí en esto se me respeta. Anotando el siguiente número de la tanda. Escucha, tenemos aquí, señoras y señores, número 96, número 69. Pongan mucha atención, hoy, hoy, hoy vamos a presentar los números para combinar palé, súper palé y tripleta. Vamos a presentar tripleta fuerte, recomendado. Así que pongan mucha atención al video. Ustedes saben que ese segmento de los números para combinar palé, súper palé o tripleta, no es que yo lo hago todos los días, pero cuando lo hago, lo hago, porque ustedes saben que me gusta siempre venir aquí con cosas buenas para ustedes. Ustedes que apoyan mi canal, ustedes que le dan me gusta al video, ustedes que comparten este video y también todos los que se suscriben a mi canal, me gusta siempre venir aquí con cosas buenas, con cosas buenas. Y un día más que otro, usted ve que no presento los números para combinar palé, súper palé o tripleta, pues usted se queda con los números para hoy que vamos presentando. Así que anotando rapidito que no hay que durar 20, 30, 40 minutos para presentar los números que tocan como probadita gratis del conocimiento. Eso lo puse yo, señores, probadita gratis del conocimiento. Y andan por ahí mucho también diciendo, vamos a anotar los números probadita del conocimiento. ¡Qué bárbaro, señores! ¡Qué bárbaro! Vamos anotando rapidito, señoras y señores, tenemos aquí número 72, número 27. Pero qué bonita va quedando esa pizarra. Y recuerden, único número para entrar al grupo VIP, lista privada o agenda privada, como tú le quieras llamar, 829-769-5390, 829-769-5390. Cuando hagan los comentarios por WhatsApp, sigan las instrucciones, señoras y señores. Y ahora sí, rapidito, anotando. ¡Ecucha! ¡Mira lo que te tengo! Tripleta fuerte para este 21 de febrero, 48-39-70, 48-39-70. ¡Pero qué bonita va quedando esa pizarra! Tripleta fuerte para este 21 de febrero. Anotando, anotando, anotando. ¡Ay, ay, ay, ay! Señores, pongan mucha atención. Recuerden que esos números pueden utilizarlo en las combinaciones que más quieran o que más prefieran. Yo digo tripleta, super palé o palé, pero hay otras combinaciones que dan más No lo hagamos señores, recuerden que yo conozco los hierros de mi camión, ¿verdad? Y sé lo que hacen todos ustedes con estos números, cómo lo hacen, cómo lo distribuyen Incluso estos números están tan viral que hasta lo mandan para Europa Lo mandan para Estados Unidos y lo mandan a mucha parte del mundo Lo que pasa, que no voy a entrar en esos detalles porque esos no son mis problemas Yo presento los números, ¿verdad? Y ya cada quien hace lo que entienda y lo que pueda hacer en estos cálculos matemáticos Vamos señores, anotando por favor el siguiente número de la tanda Y recuerden, si deseas recibir menos números que lo que yo presento aquí como probaditas gratis para todos Los mejores, los más fuertes, mejores posibilidades a venir Recuerda que ahí donde dice unirse, ahí donde dice unirse, al lado de donde dice suscribirse Es la opción, es la herramienta para que puedas adquirir, comprar las membresías de mi canal de YouTube Y acceder a contenido exclusivo solo para miembros Recuerden que las membresías tengo ahí para que puedas recibir esa información durante todo un mes Durante todo un mes vas a adquirir la membresía, la vas a comprar hoy Y vas a recibir durante todo un mes la información, ¿ok? Así que vamos rapidito anotando, siguiente número de la tanda Rapidito, mira lo que te tengo Tenemos aquí, señoras y señores, número 16, número 61 Los números que ponen a sudar a la banca, los números que ponen a temblar a la banca Pero que bonita está quedando esta pizarra Señores, puede alguien decirme, ¿dónde está el maitrico que no lo veo? ¿Dónde está el maitrico que no lo veo? Maitrico, salga del clóset, ya aquí somos 514 mil suscriptores Y contando, yo soy Alexander Cardini, mi nombre en la numerología se respeta Anotando, ladies and gentlemen, siguiente número de la tanda Aquí están los números para combinar Palé, superpalé y tripleta 90-02-38-50 90-02-38-50 Míralo ahí, míralo ahí, hazle el capture Hazle el capture, míralo ahí Ay, 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 pero qué bonita está quedando esa pizarra Gracias a esas combinaciones que estamos presentando Ya tenemos aquí en mi canal de YouTube el récord de 11 tripleta 11 tripleta Y a nivel de palé, yo perdí la cuenta Y a nivel de superpalé, yo perdí la cuenta Y no al segundo día, dizque que sale O al tercer día, es el mismo día que aquí lo presento Tabla, canquiña y funda a la banca Y recuerden que entre 7.30 y 8.30 de la noche Estoy subiendo aquí los videos ya con los números para el día siguiente Aquel que pueda, inmediatamente yo suba el video a mi canal Verlo, trate de verlo porque cuando empezamos temprano Ahí también hay otras probabilidades Así que anotando rapidito Siguiente número de la tanda ¡Escucha! Tenemos aquí en este estudio y cálculo matemático Señoras y señores Número 53, número 35 Así van quedando organizados los números para el 21 de febrero Alexander Cardini Números para hoy Alexander Cardini Números de hoy Recuerden señoras y señores Único número para entrar al grupo VIP 829-769-5390 829-769-5390 Cuando hagan los comentarios por WhatsApp Sigan las instrucciones Lean el mensajito Y sigan las instrucciones Y ahora sí, rapidito Sin más tiempo ni más preámbulo que perder Anotando No hay que durar 20 minutos Ni 30 o 40 minutos Ahí, ahí, hablando Para presentar los números Aquí en 10, 11, cuando mucho 12 minutos Te estoy presentando los números Como yo les llamo de cariño Probadita del conocimiento Anotando rapidito Anotando rapidito Mira lo que te tengo 0-1-10 0-1-10 Aprieta Vamos allá 12ños 5-2-4.TV 0-1-10 2psilon 0-2 0-2 0-2 Gracias.